El último lugar que les quiero mostrar está ubicado en el sur de Chile, específicamente en la región de Magallanes, que es el Parque Nacional Tor del Pai. Se encuentra ubicado unos poquitos kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Natales. Y ahora en el centro de la pantalla tenemos ubicado, o tenemos enfocado, la cadena montañosa principal, que se formó hace alrededor de 13 millones de años atrás. Es mucho más joven que la cadena de montañas que está al oeste, la cordillera de los Andes, así que se formaron en periodos distintos. Lo entretenido y lo interesante es tratar de imaginarnos cómo se formó esta cadena montañosa. Para eso tenemos que imaginar que todo este lugar estaba sumergido bajo el agua. Desde el Pacífico soplaban fuertes vientos que hicieron que se acumularan muchas capas de sedimentos en este mar que había acá. Al mismo tiempo, debajo de la tierra se fue acumulando magma. Este magma se fue enfriando debajo de la tierra, formando roca. Pasó el tiempo, el mar se retiró, y ahora esta cadena montañosa aparece gracias a dos tipos de rocas que se formaron de manera distinta. Una de ellas, producto del magma enfriado y otra producto de los sedimentos, lo que ahora, lo que hoy en día podemos observar y distinguir gracias al color que tienen. Así que si ustedes viajan a este lugar, se van a encontrar con paisajes como estos. Y en este tipo de paisajes van a poder distinguir estas dos formaciones distintas de roca. La roca que está arriba, de color oscuro, de origen sedimentario, y la roca que está en el centro, producto de este magma que se enfrió debajo de la tierra. Esta roca se llama granito, aquí tiene este color. No solamente van a encontrar distintos tipos de roca en este parque, sino que una infinidad de otros tipos de relieves. Todos igualmente bonitos, como por ejemplo, glaciares, lagos, valles. Acá está la clásica ruta que hacen los turistas, así que hay un montón de cosas que poder observar. Espero que hayan disfrutado este recorrido por Chile. Este pequeño recorrido, porque recorrerlo entero se nos haría un video extremadamente largo. Pero, 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 nos quedan aún muchas preguntas de la geografía de Chile, que esperamos poder responder en un próximo video. Así que, estén muy bien, cuídense mucho, chau, chau.